Yo espero que todo esté bien pese a toda la circunstancia en que estamos viviendo y agradecerles a Dori por la invitación de esta conversación y también ustedes que están interesados en la temática. Creo que es una buena manera de cómo avanzar en la discusión y poder perfilar el futuro en el cual nosotros tenemos que participar. Efectivamente estamos viviendo complejidades, pero eso no quita los sueños que tiene un pueblo y la lucha por la cual nosotros también nos movilizamos y trabajamos todos los días. Yo voy a hablar del tema que aquí le presento, constitución plurinacional, intercultural y paritaria, a partir de lo que yo manejo. Yo trabajo desde las lenguas, desde los conocimientos y desde también un posicionamiento frente a lo que es una educación bilingüe y pluriintercultural. Elisa, si lo puedes poner como presentación para que se vea un poco más grande, por favor. Pero ya está abajo, perfecto, ya lo veo. ¿Ahí? Sí, perfecto, se ve mejor. Gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, el tema que nos convoca es hablar de la demanda por la plurinacionalidad en el contexto del coronavirus. Sin embargo, yo saco el tema de la crisis sanitaria. Sin embargo, creo que tenemos que ubicar el tema ya no solamente en lo que es la crisis sanitaria, sino una crisis estructural y una crisis sistémica. El coronavirus solamente es un detonante de esta crisis, que está compuesta por muchos otros elementos. Sin embargo, también es una semilla que nosotros la podríamos ver para un cambio sistémico. Todo depende de dónde hacemos el análisis, que en este caso, desde un análisis de los pueblos que son excluidos, nosotros también vemos, incorporamos los otros contenidos, los otros elementos que son parte de la demanda para entender y discutir sobre el tema de la nueva constitución. Como aquí aparece, la crisis es económica, la crisis es migratoria, la crisis es climática, la crisis es alimentaria, la crisis es sanitaria y también la crisis es de la ciencia. Como sabemos, el problema de la pandemia se generó por un problema alimenticio, por la sobreexplotación y también el hacinamiento de la producción de los alimentos y eso generó un cultivo para que el virus se propagara y migrara desde los animales hacia las personas. Y esa es una de las visiones que hay porque tampoco se sabe de manera taxativa desde dónde emergió el virus. La crisis económica es, tenemos nosotros una situación de dificultades en lo que son los derechos económicos y los derechos sociales. Ya saben, el sistema está colapsando en cuanto a lo que son los trabajos, la seguridad, los empleos y cada vez la economía está monopolizada y manejada por las grandes transnacionales, las grandes compañías. A veces ni siquiera son los gobiernos que están manejando la economía, al parecer ya existe una suprafuerza que está determinando el modelo económico. Entonces nosotros simplemente desde nuestros países y desde nuestros pueblos sufrimos la consecuencia de esa economía neoliberal, capitalista, que no garantiza los derechos de todos. Eso también trae los problemas migratorios y ahora con la crisis del coronavirus se ha visto mucho más afectada porque hemos visto cómo los migrantes han estado caminando miles de kilómetros para regresar a sus territorios y se mueren en el camino. O sea, no hay una política de protección de los migrantes. ¿Y para qué hablar del tema de la crisis climática? En el caso nuestro, por ejemplo, la situación más fuerte es la falta de agua. La falta de agua porque necesitamos, no se están garantizando los derechos del agua y enfrentar el coronavirus implica tener acceso al agua por lo que implica estar la política sanitaria, el lavado y cuidado del cuerpo, de las manos y todo. Entonces, en el caso de nuestras comunidades, no están garantizados los derechos del agua. Las plantaciones de pino han absorbido el agua, las comunidades no tienen agua, son los camiones al jídele los que tienen que llevar las aguas a las comunidades. Entonces, es muy difícil pensar en una política sanitaria si no tienes el derecho al agua garantizado. Bueno, y el tema de la sanitaria es que nosotros también, y si lo vemos en el tema del coronavirus, la gente que más está falleciendo, la gente que muere en este momento, como hemos visto en lo que ocurre en Estados Unidos y también en Europa, hay muchos en Estados Unidos, sobre todo, el 70% son migrantes y latinos. Entonces, y la crisis de la ciencia tiene que ver con que nuestros sistemas, incluso los sistemas académicos, se han orientado por una ciencia occidental, una ciencia que dio la espalda a la naturaleza, una ciencia que me ofreció los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Entonces, como si existiera una sola manera de entender el conocimiento en circunstancia de que hay muchas otras formas y muchas otras culturas que construyen sus saberes a partir de otras miradas. Dicho eso, voy a, entro al tema de los constituyentes, puse modelos constituyentes para graficar acá la situación, en qué contexto estamos hablando, ¿no? Nosotros acá en Chile, en la constitución, estamos hablando desde lo que han sido las constituciones unitarias, la constitución de Estado unitario. Son siete constituciones que hasta la fecha se han realizado, en ninguna de ellas han participado las naciones originarias. Entonces, son constituciones unitarias, monolingües, se resguarda la propiedad individual, la propiedad privada, por sobre todo los otros derechos. Obviamente, en ninguna de ellas han participado los pueblos originarios. Se demanda en este momento la constitución plurinacional, paritaria e intercultural. Y en esta demanda viene desde los años 90, pero se instala con mucha fuerza, ahora con el estallido social, a partir también de un nuevo paradigma. Al hablar de pueblos y naciones originarias, en Chile hablamos de diez pueblos, son pueblos preexistentes, que estaban antes de que el Estado chileno se instalara en este territorio, y sin embargo han sido postergados a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué se busca con esta demanda? Garantizar los derechos colectivos de la comunidad y de los pueblos, territorio, autonomía, autodeterminación, y defender los derechos de la naturaleza. En este contexto, la naturaleza, desde una mirada indígena a la naturaleza con el ser humano, están en relación, están de una relación vinculante. En términos de que, si tú no garantizas y si tú destruyes la naturaleza, en este caso, por ejemplo, se ha dado ahora el remate del agua de los ríos, si tú secas los ríos, obviamente que eso va a traer consecuencias nefastas para la vida de las comunidades, y destruye la posibilidad de vida de la naturaleza y de las comunidades. Entonces, frente a esta otra, hay otra demanda, también en el contexto de la discusión de la Constitución, que es el autogobierno, de la autodeterminación política, y que es lo que plantea el Consejo de Todas las Tierras. Me olvidé decir de que la Constitución plurinacional, paritaria e intercultural, es demanda de una cantidad de organizaciones indígenas que están articuladas en distintos colectivos, en distintas organizaciones, por ejemplo, la organización Lasquenche, la organización acá en Santiago, se llama CONORUM, que es una organización, una coordinadora de organizaciones indígenas de la región metropolitana, organizaciones de mujeres, y hay todo un conjunto, un colectivo que está en función de esa demanda. Y la demanda de autogobierno y autodeterminación la está más liderada por el Consejo de Todas las Tierras, entonces lo que se plantea es garantizar los derechos políticos territoriales, gobiernos propios, y todo lo que tiene que ver con el territorio, la recuperación del territorio y la administración, y también ejercicio de la justicia a partir de lo que el pueblo considera cómo se tiene que avanzar en esa justicia. En ese contexto de demandas constitucionales, quiero tomar esto, que es algo muy importante que se generó con el estallido social a partir del cambio de paradigma desde la sociedad no indígena, porque los pueblos indígenas tienen clara su demanda, pero la sociedad no indígena no entendía esta situación de los pueblos indígenas, como hubo tanta manipulación política, con el estallido social, bueno, se dan cuenta de que sí son demandas justas, y bueno, como una imagen también habla mucho más, puse esta que es parte de una foto captada en la movilización. Entonces, en este contexto es que la sociedad civil, las organizaciones de base, se desenmascaran la crisis política estructural en Chile y se movilizan en torno a demandas comunes, demandas de la salud, a la educación, las del medio ambiente, y todas las que son, y han salido en este estallido social. Se denuncia la explotación de la naturaleza, la negación de los derechos de los pueblos indígenas, la persecución política y militarización del territorio mapuche, la criminalización de la protesta social, esto que pasa de los pueblos indígenas, o sea, ahora toda la protesta social se criminaliza, y también se establecen alianzas con los pueblos indígenas, con los sindicatos, con el movimiento de mujeres, por ejemplo, está la mesa social, la mesa social tiene como plataforma la constitución plurinacional, bueno, la coordinadora ha hecho 8M también, y otras, ¿no? Ya puse la red de mujeres de pueblos indígenas y la CONORUM. Entonces, la participación en este contexto de demanda, y en el contexto para entender un tema que para mí es importante, es la participación de la mujer. Puse la pregunta, ¿por qué hay pocas mujeres indígenas en la toma de decisiones políticas? Como sabemos, este es un problema de exclusión histórico que afecta a los pueblos originarios, pero mucho más a las mujeres, por el asunto del racismo y el tema del patriarcado. La participación comunitaria histórica de la mujer originaria, siempre las mujeres han participado con aportes en la mantención, cultivo, desarrollo de los conocimientos, de los valores, de las formas productivas, y esto fue invisibilizado por la política patriarcal colonial. O sea, a mí no me cabe duda que las mujeres originarias y autoridades originarias fueron a los parlamentos. Sin embargo, lo que los cronistas han informado es solo la participación de los loncos mapuchis y no aparece el nombre de ninguna mujer. Y no es que la mujer no haya ido, las mujeres estuvieron. Y han estado durante todo ese proceso, pero producto de esta mirada patriarcal que solo mira al accionar del hombre, han sido invisibilizadas. Entonces, esa política de negación de derechos cae sobre la negación de derechos específicos de las mujeres. Y las mujeres en sí tienen demandas que son más allá de su condición de género por la soberanía alimentaria, los derechos a la salud, la educación, la economía de subsistencia de las comunidades ha sido en gran medida sostenida por mujeres a lo largo de la historia. La siembra de la huerta, los tejidos, el trabajo de telar, que han sido todas maneras de cómo se ha generado ingreso para las familias, ha sido en gran parte la constitución del trabajo de las mujeres. Entonces, por esa situación, la participación de las mujeres, bueno, equivale al 50% del mundo indígena, del mundo en general. Entonces, no se puede pensar en una constitución que no garantice esta participación. Por eso es que se demanda una constitución paritaria. El tema de las lenguas originarias, en la nueva constitución, ¿qué rol van a jugar las lenguas indígenas y qué políticas se requieren implementar? De hecho, hemos tenido constituciones que son monoculturales, monolingües, y pensando en los derechos de los pueblos, esta constitución tendría que ser escrita en lenguas originarias, y tendría que tener la participación de los pueblos. ¿Por qué? Porque hay que garantizar los derechos a las lenguas porque son derechos fundamentales básicos. Es como, uno necesita tomar agua, necesita su lengua, porque con la lengua se realiza el pensamiento, se desarrollan los conocimientos. Y si tú niegas esa posibilidad, estás negando una condición humana básica. Entonces, en ese contexto, la educación en la lengua materna, se debe garantizar la educación en la lengua materna de todos los niños, y en el caso de que no sea su lengua materna, garantizar la lengua de los padres, porque también son derechos que están reconocidos a nivel internacional. Detrás de toda esta demanda, hay leyes internacionales que están reconocidas en el Convenio 169 y en la Declaración Universal de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y hay otros pactos también que garantizan estos derechos. Entonces, la plurinacionalidad implica el establecimiento de una nueva política lingüística, y eso tendría que implicar, pasa por la oficialización, debe garantizar la oficialización de las lenguas indígenas, los usos públicos de las lenguas originarias, o sea, un uso público en los medios de comunicación, por ejemplo. Hoy día, los medios de comunicación son exclusivamente en castellano, marginando al 10% de la población indígena, chilena, que es indígena. Y obviamente, institucionalidad para las lenguas, tanto para planificar las lenguas, como para garantizar la enseñanza de la lengua en las escuelas, en las universidades, o sea, un cambio de esa estructura de negación para mantener la diversidad lingüística cultural. Entonces, en este contexto, los pueblos indígenas están haciendo aporte sustantivo al debate constitucional. Desde la mirada indígena, ¿desde dónde? Desde lo que son los derechos al que memonien, que es en el fondo el buen vivir, un modo de vida ajustado a los derechos del ser humano, de los seres humanos, en equilibrio con la naturaleza. O sea, no, ese es un tema que es irrenunciable, que debiera plantarse en este debate constitucional, porque también permitiría atender a la crisis sistémica que anteriormente yo le mencionaba, de que no era una crisis completa, hasta incluso desde la ciencia. Obviamente, garantizar el históquil monien, estos son conceptos propios de los Mapuche, que implica el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, del agua, de las montañas, de la medicina tradicional, porque, como les decía, son derechos que están íntimamente vinculados a la vida de los seres humanos. Obviamente, necesitamos una democracia que garantice los derechos de la minoría, la defensa del territorio y su diversidad. Y, obviamente, esto también, una constitución que garantice la soberanía alimentaria, porque no podemos continuar con la manera de alimentación que hoy día tenemos. En realidad, lo que ha pasado en el sistema occidental es que la alimentación ha sido profundamente dañada producto de las transnacionales. La empresa Monsanto, por ejemplo, que ha intervenido, ha intervenido genéticamente en los alimentos, hoy día, tal vez, es una de las responsables más grandes de los cánceres que se han generado producto de esta intervención genética, de todo lo que nosotros nos alimentamos. Y, en realidad, decirle que los políticos que están en una situación superior y que están definiendo la situación, el mundo, a partir del modelo de desarrollo neoliberal, o sea, siempre mantienen un doble estándar. Por ejemplo, si uno escucha las noticias, ve Bill Gates, por ejemplo, que, por un lado, está preocupado de encontrar una cura para el virus, pero, sin embargo, él es el dueño de Monsanto. Por otro lado, está dañando la alimentación de todo. Entonces, son políticas de doble estándar y que no resuelven el problema. Sin embargo, desde la mirada desde las comunidades, desde la mirada de los pueblos originarios, también hay una mirada completa y global para atender a estas dificultades. Entonces, mientras tanto, y con esto termino, creo que es necesario demandar políticas del COVID-19 para los pueblos indígenas y también en el tema de la coyuntura, la libertad de los presos políticos, no solamente indígenas, sino que los que cayeron víctimas del estallido social. Fundamentalmente, necesitamos la protección de que esta política considere la protección de los ancianos. Los ancianos no son, han sido los más sacrificados con la pandemia, sin embargo, para los pueblos indígenas representan, son los que no han traspasado los saberes ancestrales, entonces, no podemos nosotros dejarlo al libre albedrío. Necesitaríamos tener un registro, protección de ellos y redes de apoyos que atiendan a sus necesidades. Política de protección a las mujeres, no sé, en el caso, la otra vez conversando con una mujer originaria de Puelmapu, Mapuche, decía de que el confinamiento estaba afectando mucho las relaciones familiarias y se había como aumentado todo lo que era el tema a nivel familiar contra las mujeres. Entonces, es importante mantener vigilancia sobre la violencia doméstica. Obviamente, necesitamos los reportes epidemiológicos sobre la situación de la pandemia en las comunidades indígenas. Se están invisibilizando hoy día la situación de los pueblos originarios. No hay ningún reporte que diga cuántos la mañana están con el COVID, cuántos están recuperados, cuántos están muy graves. Creo que han muerto dos a la fecha, pero no hay una política dirigida a esto, a los pueblos originarios. Disponer de artículos de cuidados básicos a las comunidades, las comunidades, si no hay mascarilla y si no hay alcohol, gel y medicamentos en las farmacias, difícilmente las comunidades las tengan. O sea, el momento en que el COVID llegue a nuestras comunidades va a ser desastroso, porque no tenemos lo básico. Y eso debiera responder el gobierno desde sus políticas COVID para atender estos problemas. No hay mesa indígena para atender la pandemia y eso es necesario. Y obvio, como les decía también al inicio, la libertad de los presos políticos mapuches que han sido que han caído víctimas de la política de militarización de las comunidades por la demanda social, por sus derechos que son reconocidos a nivel internacional y los que han caído encarcelados en la política del estallido social. Eso es lo que yo le tenía así en resumen como para compartir con ustedes. Espero no haberme pasado el tiempo. Mañúm Lamien. Mañúm, Chaltumay Lamien, Elisa. Vamos a proseguir entonces acá con Salvador. Si quieres, dejas de compartir Elisa y comparte Salvador la pantalla. Y voy a aprovechar de presentarlo por mientras. Mari, Mari, Pulamien a todos los que se han integrado. Entonces, Salvador Millaleo es abogado, licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile, doctor en sociología de la Universidad de Bielfeld, Alemania. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En el ámbito público fue director del programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, coordinador del programa indígena del Instituto de Igualdad, integrante de la Comisión de Evaluación del Sistema de Evaluación Ambiental y miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente Chileno. Fue designado como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos por el Senado por un periodo comprendido entre julio del 2019 y julio del 2025. Lamien Salvador, si quieres compartir la pantalla. Madre María Pulamien, Madre María Pupiñiz, Madre María Kompuche, Salvador Millaleo Piñez, Madre María. Bueno, para mí es un honor escuchar, digamos, a Lamien Elisa Loncón, muchas cosas que ella ya dijo, así que vamos a tratar de ser económicos. Les comparto la pantalla con la presentación que les había preparado. ¿Se ve bien? Bien. Entonces, la idea es hablar de precisamente la demanda y el pensamiento constitucional de los pueblos indígenas en el contexto de estas crisis. No es una crisis como decía la Lamia, sino que es un conjunto de crisis y todas están vinculadas una con la otra. Hace tiempo que estamos en crisis simplemente que estamos develando luego este manto de falsa normalidad con que habíamos naturalizado y vivir en una forma alienada debido a diversas alienaciones que habíamos naturalizado, donde ideológicamente muchos por lo menos se habían acostumbrado a ella, nunca los pueblos indígenas por lo menos en su totalidad lo habían hecho y es por eso que los pueblos indígenas y sus símbolos y sus luchas son vistas como un emblema de resistencia de digamos el estallido social por ejemplo. Y lo que nosotros vemos precisamente es que aquí lo que está pasando es que se está apareciendo una conciencia respecto de los grandes equilibrios que hemos entrado. Desequilibrios que para el mundo indígena son bastante evidentes. Si uno cita dos ejemplos de pueblos indígenas que están presentes en nuestro territorio, los pueblos andinos, por ejemplo el pueblo mapuche, vemos como el equilibrio que en el mundo andino tiene que haber entre las tres pachas, entre el lugar donde vivimos, entre digamos los espacios celestes, el inframundo y entre el pasado y el futuro está completamente alterado. El equilibrio que se ve en el mundo andino respecto a la pachamama donde la pachamama esta energía sagrada que hace posible toda la vida y que le da vida a todo genera o para que se mantenga en sus ciclos tiene que ser alimentada una convivencia equilibrada entre las tres grandes comunidades que son parte de la vida los humanos los runas los silvestres los alcas y las huagas que son las divinidades y que todo está gobernado en el mundo andino por el principio del yanantín es decir este principio cósmico que produce y mantiene la oposición complementaria y que relaciona los elementos de todos los elementos que integran la tierra cósmica como interdependientes todo en el mundo andino está relacionado tiene relacionalidad lo que significa que hay una correspondencia es lo que sucede en un ámbito del cosmos con otro complementaria es decir lo que existe en un ámbito requiere digamos lo otro aunque sea lo opuesto digamos los opuestos se necesitan se balancean y la reciprocidad es decir lo que sucede sucede en virtud de que hay algo que sucedió en otra parte y si se desequilibra tiene que reequilibrarse lo mismo en el mundo Mapuche claramente en la visión de que el mundo es un conjunto o la naturaleza en su totalidad es un equilibrio constante e inestable de transformación donde están todas las fuerzas las energías del Nehuen que a veces se encarnan en espíritu los Ñen que protegen diversas formas de vida y donde como lo refería la Mien el litro firmo Ñen es precisamente esta conciencia de la diversidad de las formas de vida naturales de sus energías de los espíritus las personas que están en una convivencia armoniosa mediante una interrelación donde la totalidad de la vida como lo dice el curado Chewaila forma un todo una integralidad sin fragmentación una totalidad sin exclusión y en relaciones siempre de reciprocidad la ruptura de estos equilibrios genera catástrofes calamidades y enfermedades que es lo que estamos viendo ahora pero que son visibles porque las calamidades las estamos viendo hace mucho tiempo desde luego en el mundo indígena una calamidad la incorporación violenta al Estado de Chile luego las políticas de asimilación luego digamos el negacionismo respecto a los derechos de los pueblos indígenas y la represión violenta de las demandas de indígenas cuando estas se solicitan se requieren a través de diversas formas de protesta en la democracia y que ahora los chilenos ven en el estallido social vieron que es algo que le ocurre a ellos también cuando ellos también se animan a pedir los derechos que le están siendo negados entonces estos desequilibrios están presentes en ese tiempo y nosotros solamente estamos tomando una conciencia más activa de esta situación como lo hizo el líder Yanomani David Copenagua el cielo está lleno de humo porque nuestra selva está siendo talada y quemada las lluvas llegan tarde el sol se comporta de manera extraña los pulmones del cielo están contaminados el mundo está enfermo la selva morirá si los blancos la destruyen ¿a dónde iremos cuando hallamos destruido nuestro mundo y cuando se va la naturaleza atrás viene la pobreza y en el ámbito mapuche uno puede recordar uno de los poemas del hombre pájaro donde se refiere al claro que dice bueno es una ave carnívora de patas y uñas rapaces hoy está en vías de extinción aunque en algunos por ausencia del bosque nativo única razón para su reproducción no hay árbol apropiado son unos fragmentos donde vemos que la preocupación por la crisis natural social de la salud de las personas y de la naturaleza es algo que siempre ha acompañado a los pueblos indígenas simplemente que ahora parece que se ha vuelto una urgencia de todo el mundo por fortuna y por desastre también es lamentable frente a eso tenemos una posibilidad tenemos varias y una de ellas por cierto a la cual todavía podemos acudir dentro de este proceso que en el contexto del estallido social se ha establecido un proceso constituyente como una forma en la cual este país en su conjunto quiere mirarse a sí mismo para tratar de resolver algunos de sus problemas fundamentales dentro de eso podemos precisamente acudir a uno de los elementos que deberían ser fundamentales uno de los ejes de este proceso que es un constitucionalismo indígena esto es un pensamiento propio constitucional de los pueblos indígenas un pensamiento y una acción donde los pueblos indígenas los hombres las mujeres indígenas los niños las niñas toda la fuerza cultural de los pueblos indígenas quiere en primer lugar recuperar lo que ellos son y en segundo lugar entregarle energía al resto del país para que con ello digamos puedan luchar para reconstruir los equilibrios que se han perdido el constitucionalismo indígena en primer lugar requiere exige que los seres humanos se gobiernan a sí mismos esta idea que es tradicional del mundo mapuche el kisu gnome o en el mundo digamos de la polinesia el tino ranga tiratanga esta idea de que es uno el que tiene que dominarse a sí mismo y esto supone un ejercicio por suerte interior del sujeto pero sobre todo un ejercicio social donde nadie puede dominar a otro y tiene que haber relaciones de igualdad activas y dinámicas entre los sujetos es algo que es una exigencia histórica de los pueblos indígenas y que está por cierto a disposición de los demás porque es una forma en que se recupera o se afronta la democracia en segundo lugar un elemento del constitucionalismo indígena un segundo elemento es la compartición del poder no hay gobierno de nosotros mismos por nosotros si es que el poder no se comparte y esto supone que las instituciones de poder tienen o están destinadas a delegar este poder a distribuirlo y hacerlo operar de una manera coordinada entre todos los sujetos que son parte de un país de la gran comunidad política no puede existir una comunidad política centralizada porque eso no es democracia eso además lo único que hace es violentar a la tierra violentar a la naturaleza y ahora estamos viendo las consecuencias una constitución que avanza en solucionar nuestros problemas tienen que incluir a sujetos por lo tanto que dentro de lo que ha sido la tradición de exclusión de este país donde hay sujetos que no han participado donde las decisiones se toman por las élites masculinas y santiaguinas la inclusión constitucional significa reconocer la diversidad y empoderarla a través de una redistribución del poder para los pueblos indígenas esto no puede hacer sino que sea su propia voz la que se considere en el proceso constituyente o sea no puede nadie sustituir a los pueblos indígenas como los partidos políticos u organizaciones sociales los partidos políticos lo único que podrían hacer es cooperar con los pueblos indígenas para que estos pudieran expresar su propia voz pero no pueden sustituirlo no pueden operar a través de otros que los interpreten o intermedien sino que son los pueblos indígenas a través de su propia energía de su propia autoridad de su propio sentido del poder son los que tienen que hacerse ver en un proceso constituyente que tiene que por lo tanto que significar en el procedimiento y en el resultado la restauración de las naciones indígenas entonces que los pueblos indígenas vuelvan a ser sujetos colectivos y no simplemente individuos que se esperaba que se diluyeran en una nación mestiza ajena y que digamos su cultura desapareciera esto supone por supuesto el reconocimiento de la autodeterminación y esa es una condición fundamental e indispensable para que Chile esté en posición de recuperar o de trabajar para recuperar ciertos equilibrios que se han perdido los pueblos indígenas han demandado en todo el mundo y en Chile también digamos los distintos pueblos indígenas en el ámbito andino en el sur en el caso del pueblo mapuche los pueblos australes el pueblo rapanui en fin demandan la condición de ser guardianes de la naturaleza esto es parte del vínculo fundamental con la tierra que tienen los pueblos indígenas los pueblos indígenas son parte de la tierra no son simplemente habitantes encima de la tierra son hechos de la tierra son hombres del maíz como decían los mayas somos hombres del pehuen como se sostiene los pehuenches somos hombres digamos de los espacios marítimos en el caso de los lasquenches en fin estamos hechos de la tierra y esto supone para los pueblos indígenas un poder y un deber simultáneamente el poder de poder controlar el territorio los procesos naturales para que se pueda cumplir con el deber que supone la reciprocidad con la naturaleza que es protegerla que es cuidarla que es hacerla florecer en este sentido la propiedad que demandan y esto es lo que está detrás de los conflictos territoriales y los conflictos ambientales que uno puede ver en este país es que lo que se demanda es cuidar la naturaleza por cierto para mantener las culturas indígenas pero también para mantener la biodiversidad en que habitamos todos en este sentido la noción de reciprocidad con que los pueblos indígenas abordan la propiedad de las tierras es muy distinta a la noción de utilidad que viene desde las visiones occidentales de la propiedad que se basan por cierto en el derecho humano en el derecho romano en este sentido los pueblos indígenas tienen formas y modelos de conservación donde el espacio natural es una parte integrada con el espacio cultural y que también como ya decíamos es un espacio religioso es un espacio de lo sagrado y en este sentido las formas de conservación ecológica que propenden por ejemplo algunas visiones ecologistas donde lo natural es lo silvestre lo que está alejado de lo humano y por eso hay que separarlo protegirlo dejarlo intacto distinto del enfoque indígena donde todo está integrado lo natural lo religioso lo social y donde se requiere tanto una conservación de los espacios cristinos como de los esto supone autoconciencia de los pueblos indígenas es decir recuperación de su aporte para ellos y para los demás esto es sus propios conocimientos tradicionales el restablecimiento de la cooperación al interior del mundo indígena una de las visiones del desgaste del mundo indígena son sus propios faccionalismos sus peleas internas que requieren efectivamente para estar en condiciones de aportar los equilibrios del resto que se recuperen los equilibrios adentro del mundo indígena el fortalecimiento de las lenguas y el pensamiento propio de los pueblos indígenas y el respeto por sus autoridades tradicionales y todo ello puede ayudarnos a que podamos aportar un cambio social intercultural que es el que está necesitando Chile que se tiene que traducir en una ciudadanía igualitaria tanto igualitaria entre individuos como entre colectivos esto tiene que reflejarse esta demanda por una nueva constitución yo creo que va a haber una lucha aquí ciertamente por mucho que acá estemos en una pausa de emergencia sanitaria va a haber un proceso constituyente y el sentido de la lucha de los pueblos indígenas es por lograr aportar dentro de esta nueva constitución de este estado que es común sus propios valores sus propios principios y esto se tiene que hacer en distintos ámbitos de una constitución una constitución es un artefacto un artefacto de la sociedad en virtud del cual la sociedad regula lo que es regula lo que quiere ser establece lo que es importante en su pasado y cómo ve el futuro colectivamente y esto supone que hay ciertos principios rectores que se instalen en una constitución hay ciertos derechos que se instalen en una constitución hay deberes que se establecen para el estado que es el aparato o organismo destinado de cuidar la constitución que se crea o se funda o refunda en virtud de una constitución y que se traducen ciertas instituciones mecanismos que tienen que hacer que los principios de los derechos se cumplan y que efectivamente guíen la política del estado en cuanto a los principios esto supone instaurar principios de diversidad biocultural que haya plurinacionalidad plurilingüismo pluriculturalidad y biodiversidad como principios rectores de la constitución que se reconozca la libre determinación que esté el buen vivir y que esto significa que la noción de bien común que ahora unilateralmente defiende la constitución de los 80 tiene que pluralizarse tiene que entenderse de manera intercultural y tiene que haber equilibrio equilibrio como un principio fundamental entre naturales y la sociedad entre los individuos entre las naciones en fin tiene que haber un equilibrio entre los géneros por supuesto tiene que ser el equilibrio un valor indígena que se incorpore en los principios constitucionales en cuanto a los derechos derechos que efectivamente reflejen estos principios de diversidad biológica y diversidad cultural el derecho a la libre determinación que del cual emanan todos los otros derechos esto es la autonomía el derecho al derecho propio digamos el propio sistema normativo el derecho a la consulta indígena al patrimonio cultural de los pueblos indígenas a sus territorios y esto involucra que no se puedan separar las tierras y las aguas el derecho al desarrollo propio el derecho a la participación en los beneficios de todas las actividades que sucedan respecto a los territorios que ocurran en los territorios indígenas derechos lingüísticos y culturales donde podemos apuntar los derechos a la integridad a las culturas indígenas a la propia lengua a la educación intercultural a la medicina tradicional a la salud intercultural al derecho a la espiritualidad la igualdad de la espiritualidad indígena con las otras creencias o religiones en este país el derecho al acceso a los medios y el derecho a tener medios propios de los pueblos indígenas y luego derechos respecto a la propiedad cultural de los conocimientos tradicionales y a los recursos genéticos vinculados a ellos los derechos por cierto de las mujeres indígenas con una diferenciación respecto de lo que son los derechos que tiene que tener una constitución que es ser paritaria y feminista y los derechos de los niños y las niñas indígenas como también derechos que tienen peculiaridad respecto al interés superior de un niño respecto al derecho a la identidad por cierto los derechos a la naturaleza son el reflejo de la libre determinación de los pueblos indígenas o sea esto es no puede haber una libre determinación que se garantice una constitución si no se garantiza a la vez los derechos de todos los demás seres vivientes que son parte de la diversidad de la forma de la vida esto es una complementaridad y esto tiene que elevarse a nivel constitucional como les dije también correlativo a los principios de los derechos tiene que haber deberes deberes del Estado deberes donde el Estado proteja y fomente la diversidad y la interculturalidad tiene que reforzarse el compromiso del Estado con la igualdad y con la no discriminación y por supuesto con la protección de todos los derechos humanos tiene que el Estado asumir un deber de protección muy estricto con el patrimonio cultural la biodiversidad las aguas los territorios indígenas tiene que haber una protección de los emblemas y símbolos de los pueblos indígenas todos los símbolos de los pueblos indígenas sus emblemas no solo no están protegidos sino que están a merced de cualquier forma de apropiación y explotación económica que aquí en Chile se hace digamos impunemente tiene que por cierto asumirse el deber de proteger e incrementar y restituir en primer lugar el patrimonio territorial de los pueblos indígenas tiene que protegerse el patrimonio cultural de los pueblos indígenas tiene que oficializarse o co-oficializarse las lenguas indígenas y tiene que haber deberes que son son relevantes para los pueblos indígenas pero involucran a toda la sociedad como una descentralización política del Estado y incrementar el poder de ordenamiento territorial que distingue las diversas instituciones estatales es decir que el Estado tiene que ser capaz de regular el territorio porque el territorio no puede ser un ámbito ahora de piratería de despojo de explotación ilimitada estos deberes estos derechos y estos principios tienen que reflejarse en instituciones organismos que organizaciones estatales que tienen que trabajar para que esto sea posible desde luego una constitución tiene que habilitar las autonomías indígenas o sea no solo basta con decir que hay un derecho a la autonomía sino tiene que haber un mecanismo para que se acuerden y negocien los tipos de autonomía que quieran los diversos pueblos indígenas que pueden ser demandar distintos niveles o intensidades de autonomía y que puede admitir diversas formas porque desde luego se han demandado siempre autonomías territoriales que pueden traducirse en ciertas macro regiones ciertas regiones ciertas provincias en fin dependiendo de la extensión territorial que los pueblos indígenas demanden y acuerden con el Estado desde luego esto supone una total transformación de estas nociones que tenemos ahora de áreas de desarrollo indígena o áreas silvestres del sistema estatal donde son áreas donde el Estado coordina determinadas cosas y no son los actores indígenas que habitan en ellas los que toman las decisiones esto por supuesto dentro de un Estado de las autonomías esto tiene que ser decisión ámbito de decisión autonómica y por supuesto tiene que haber mecanismos de autonomía funcional con otro territorial donde los espacios urbanos y respecto de políticas públicas como las materias de salud y educación sean los mismos indígenas los que deciden qué tipo de educación intercultural o indígena quieren en el sistema escolar o cómo se van a estructurar las políticas de salud intercultural y no simplemente lo que está pasando ahora que estamos llenos de consejos consultivos donde a los indígenas se les pregunta si es que pero nunca se les hace caso supone por cierto como lo mencionó la ANIM que existe un sistema de justicia indígena esto es una jurisdicción propia que le dé valor a las formas propias del derecho indígena y esto supone por cierto todo un desarrollo a nivel de que eduquemos en los contenidos de este derecho propio de los pueblos indígenas que sobre todo consultor binario que se entrenen digamos juristas especializados en este derecho que opere un sistema y que este sistema sea respetado integrándose con el resto del poder judicial por cierto esto supone también que haya una institucionalidad propia en materia indígena en su mayoría esto tiene que ser objeto de una discusión más legal que constitucional pero tiene que asegurarse a nivel constitucional que exista una institucionalidad especializada ya sabemos digamos de que estamos discutiendo hace ya más de 10 años esta idea de que existe un ministerio de asuntos indígenas todavía estamos frente a proyectos de un consejo de pueblos indientes que podrían perfectamente transformarse en agentes empoderados y vinculantes respecto por ejemplo de autonomía funcional en materia de educación salud medio ambiente no desarrollo si es que efectivamente hubiera un mandato constitucional para que existiera una institucionalidad indígena y que dentro de una institucionalidad indígena hubiera instancias de participación vinculante para los pueblos indígenas junto no sustituyendo a digamos las instituciones de autonomía territorial en los pueblos indígenas y por cierto si estas son instituciones plurinacionales ¿qué quiere decir? lo plurinacional supone que haya una transferencia de poder desde los centros de poder al mundo indígena a través de la autonomía de la existencia de autoridades jurisdiccionales indígenas de instituciones que toman decisiones vinculantes dentro del estado que estén compuestas por indígenas y existen junto a ello otras instituciones que son instituciones pluriculturales que si bien no son exclusivamente indígenas tienen que incorporar las visiones indígenas para que efectivamente podamos hacer esto que requerimos tanto que es la restauración de los equilibrios que hemos perdido quizá la más importante es la representación especial de hecho una de las principales demandas y más urgente es que haya una representación especial del mundo indígena esto se ha popularizado con conceptos de escaños reservados en el órgano constituyente es decir para que este órgano constituyente efectivamente pueda incorporar siquiera algo de lo que estamos hablando tiene que tener la presencia de mujeres y hombres indígenas adentro de ese órgano porque si no probablemente no va a ocurrir o va a ocurrir en un nivel muy insatisfactorio la representación especial requiere o digamos posibilita que los indígenas estén en las decisiones de poder y esto tiene que ser tanto con el órgano constituyente y luego a nivel ya de lo que se establezca en la constitución en el congreso nacional en los gobiernos regionales en los municipios Salvador disculpa que te interrumpas yo creo que Elisa se quiere despedir a lo mejor responder una pregunta porque ya lamentablemente tenés aquí irse a las 5 Elisa perdón si tengo una pregunta la voy a responder y me voy a aprovechar de despedir pero antes quiero saludar de manera muy especial a mi mamá que está allá en Mayeco a Trajen le fue Luan en su casa con mi hermano está toda mi familia y están mirando esta conferencia bastante globalizados estamos entonces gracias La pregunta que me hacen tiene que ver respecto a la dualidad la visión de dualidad en la relación femenino masculino en los pueblos indígenas es una pregunta fundamental y muy valiosa efectivamente existe una visión dual de la relación entre lo femenino y lo masculino pero además hay que entender de que lo femenino y lo masculino está distribuido en toda la naturaleza quiero decir con esto que hay cerros femeninos hay cerros masculinos hay árboles masculinos hay otros que son femeninos hay canelos masculinos hay canelos femeninos entonces esa es la dualidad y por qué no es una dualidad binaria en el sentido de que tiene que existir uno para que el otro exista sino que es una dualidad entre contrario entre distinto ya sabemos de que en el mundo mapuche en el pensamiento mapuche lo que se busca es el equilibrio establecer el equilibrio en la naturaleza y ese equilibrio se establece entre distinto entre diferente lo distinto tiene que estar equilibrado entonces esa es la visión que desde nuestro atmapo desde nuestra filosofía está instalado se ve en la naturaleza y se ve en las relaciones hombre y mujer por eso es tan importante de que ese 50% de mujeres que nosotros representemos también estemos dentro de la participación de la discusión respecto a la constitución muchas gracias la mien y bueno agradecerle una vez más y qué lindo encuentro este que me me encantó la iniciativa y muchas gracias Dori y a los colegas que también amigos que están los lamianes que están cuídense mucho por favor para evitar de que se llegue el unfi a nuestros hogares feim tepul anien me uento leimon pego callal ya te invitaremos en lo chef ojalá Salvador disculpa la interrupción pero era para que se despidiera y contestara la pregunta si quieres Salvador si es nada por favor ya no sé si están viendo la presentación todavía como les decía las instituciones pluriculturales son instituciones que deberían estar en nuestra constitución al menos en parte reguladas para que se puedan incorporar las visiones intereses valores de los pueblos indígenas dentro de instituciones que atienden otras materias más amplias que son las cuestiones que afecten a los pueblos indígenas distinto a las instituciones plurinacionales que son instituciones que tenemos que crear porque ahora no existe ahora no tenemos realmente una compartición de poder pero es que esta compartición de poder de las instituciones plurinacionales significa transferir poder directamente a los pueblos indígenas a través de sus propias autoridades entonces las instituciones pluriculturales que yo me quiero referir es primero estábamos hablando de la presentación especial luego el tema de la consulta indígena esto es la consulta es un derecho pero a la vez requiere toda una regulación y efectivamente el establecerlo como derecho tiene que establecer directrices donde la regulación de la consulta y esto no es lo que sucedió en el país sino que ha sido más bien una desnaturalización que ha tenido diversas etapas de intensidad y que ha llegado prácticamente que ahora la consulta indígena salvo raras excepciones es un espacio de manipulación o por último de digamos donde se discuten cuestiones que no tienen las relevancias que quieren discutir los mismos pueblos indígenas entonces tiene que haber una nueva regulación integral y acorde con los estándares internacionales de la consulta indígena que esto parte por el reconocimiento del derecho a la consulta como parte del catálogo de derechos en nuestra constitución luego por cierto como parte de los derechos ambientales de los derechos a la naturaleza y los deberes de protección del patrimonio ambiental de la naturaleza de la biodiversidad el Estado tiene que generar una o refundar la institucionalidad ambiental sobre todo de cara a la emergencia climática no podemos seguir con un sistema de evaluación ambiental que le niegue digamos la importancia a los valores de los pueblos indígenas o bien que no es capaz de proteger el medio ambiente porque hay proyectos que nunca van a llegar allí los proyectos se dividen en fin se manipula esto y el sistema de evaluación ambiental no está haciendo lo propio para proteger digamos la biodiversidad lo mismo el sistema este sistema que se está creando de área de protección de la biodiversidad que tiene que transformar a CONAF en un servicio más moderno digamos esto supone que los pueblos indígenas puedan se instituya la posibilidad del comanejo del área silvestre protegida que ya está como manejo en el caso Rapanui o comanejo en el caso de San Pedro en fin que esto se generalice a todas las áreas silvestres protegidas que están en el sistema de áreas del estado y que son habitadas por los pueblos indígenas desde luego todas las iniciativas del cambio climático tienen que incorporar a los indígenas y la constitución yo creo que nuestra constitución debería asumir un compromiso fuerte con el cambio climático y dentro de él de recuperación de los valores indígenas respecto a la naturaleza por cierto el ordenamiento territorial que se instala con la reforma constitucional que hace posible que existan ahora vamos a tener esta elección de gobernadores regionales con posibilidades con competencias digamos dentro de las regiones de ordenamiento territorial esto tiene que fortalecer y tiene que ser con respeto y protección de los territorios indígenas luego en el caso de derechos clásicos que han sido uno de los principales escollos en cualquier iniciativa de índole legal o política pública para fomentar el desarrollo de la cultura y de los territorios indígenas la propiedad tiene que dejarse con mucha claridad en la constitución que la función social de la propiedad y el interés público en la regulación económica tiene que integrar los deberes de protección de las culturas y territorios indígenas y esto supone por ejemplo que los mecanismos de expropiación estén disponibles a la hora de en ciertos casos yo no creo en todos pero en ciertos casos para resolver los problemas de recuperación de tierra a los pueblos indígenas en materia de derechos humanos la institucionalidad de derechos humanos tiene que por una parte tener la capacidad para proteger a los pueblos indígenas de cualquiera de los abusos por sobre todo por gente del estado y luego tiene que tenemos que tener mucha claridad de que el sistema internacional de derechos humanos tiene que ser parte de manera automática de nuestros derechos fundamentales supone que la cláusula de que ahora el artículo quinto donde todos los tratados de derechos humanos se hacen parte de nuestro sistema jurídico tiene que establecerse con claridad que eso subsiste pero además estableciendo con claridad que nuestros los derechos que están en los tratados internacionales de derechos humanos también son parte de nuestro sistema con el mismo rango es decir con rango constitucional y no infraconstitucional esto supone también que hay un ombudsman nosotros tenemos el Instituto Nacional de Derecho Humano yo soy consejero allí que puede y debe hacer litigación estratégica esto es no tiene las capacidades para litigar en todos los casos sino solo en algunos casos que son los más relevantes necesitamos fortalecer esta institución y elevarlo de nivel legal a nivel constitucional con un mandato especial de los derechos de los pueblos indígenas y esto también involucra la protección de los derechos humanos ambientales el deber no discriminación y la paridad tienen que elevarse digamos fortalecerse y esto supone que hay instituciones que tengan un mandato para ser para implementar esos deberes por ejemplo en el tema de la no discriminación en materia de la comunicación audiovisual el Consejo Nacional de Televisión debería recibir un mandato especial para garantizar la no discriminación en materia de los programas audiovisuales que vemos en la televisión chilena y luego toda la institucionalidad de consejos que se hacen de participación en materias culturales sociales y desarrollo que donde los indígenas digamos puedan tener un interés estos tienen que fortalecerse y tienen que tenderse a un mayor empoderamiento o sea todo lo que se hace a nivel de consejos de patrimonio lo que es el Consejo de Monumentos Nacionales ahora consejos de cultura la propiedad la propiedad industrial la dirección de derechos de autor CORFO en fin todas aquellas instituciones deberían tener consejos que son muy relevantes que deben ser mucho más relevantes cuando existen ahora o crear algo realmente potente digamos empoderado en circunstancias que no existen entonces por ejemplo ahora vemos que instancias como este digamos Consejo Monumentos Nacionales no tiene una representación indígena dedicada sabemos que en el proyecto de ley de protección de patrimonio no existe la categoría de patrimonio indígena y todo eso sucede porque no hemos establecido deberes de que el Estado a nivel de toda su institucionalidad tenga que tener presentes los intereses y valores de los pueblos indígenas bueno eso era principalmente el sentido de mi exposición y quedo a disposición de ustedes para ver las preguntas quisiese agradecer a Salvador también está conectado mucha gente 88 personas de Villahermana Guarriameu saludos de Tarapacá de Raymará Consejo de Todas las Tierras Placán desde San Antonio Nahuel Ban Lampa Batuco y otra gente conectada así que queremos las preguntas o sí que sean por chat yo las voy leyendo así que de Temuco de Valdivia tenemos saludos todos felicitaciones Talca Chillán desde Peñalole hay muchas felicitaciones y saludos en realidad de Banguipuy también de la carrera de educación parvularia intercultural de Iquique están conectados de todas partes bueno les agradeceré preguntas yo en realidad que me he leído la constitución para prepararme varias veces para esto bueno yo pensaría que el tema de la salud es bien limitante hoy en día en la pandemia porque da libre elección que sea privada y pública lo dejo muy abierto y por lo tanto no asegura en realidad un estándar de salud y sobre todo aquí se va a ver una brecha significativa mi única pregunta es salvadora bueno tenemos otra pregunta también respecto a la jurisdicción indígena parece que la mandaron ahora que nos comenten más de la jurisdicción indígena de la composición entre los los comisarios indígenas y otras formas propias entre otros pueblos naciones bueno tú también estás viendo ahí sí en la actualidad algo de productos mapuches no esto es otra cosa no otra cosa sí no respecto de de este tema de la jurisdicción indígena nosotros tenemos ahora un espacio para el derecho indígena muy limitado lo que se establece ahora en virtud del convenio 169 y de la ley indígena es que la vigencia de la costumbre civil entre indígenas y la costumbre penal cuando el acusado digamos sea un indígena puede considerarse en materia penal como base por un agravante o sobre todo un atenuante para modificar su responsabilidad entonces en este sentido tenemos un espacio pequeño pero la justicia no le imparten jueces indígenas le imparten jueces del Estado entonces es una justicia indígena en manos del Estado lo que no significa que no es justicia indígena ahí se produce una serie de deformaciones de interpretaciones de restricciones y luego todo esto en un contexto donde no conocemos el derecho indígena donde el derecho indígena se va perdiendo donde no hay autoridades que sean respetadas en sus capacidades y donde digamos los conflictos en las comunidades que pueden funcionar todavía que no están divididas ni intervenidas que es lo que ha sucedido mucho sobre todo por obra de agentes privados y del Estado ahí funciona privadamente el sistema de composición de resolución alternativa de conflictos pero es eso resolución alternativa de conflictos donde el Estado no tiene el deber de respetar esa forma de decisión el Estado asume o pretende un poder de decisión de los conflictos jurídicos de manera exclusiva y excluyente y realmente esto primero es ineficaz las formas de resolución de conflictos que tiene el Estado por ejemplo en materia penal sabemos que conducen a la cárcel la cárcel no corrige el comportamiento de la gente más bien lo empeora supone exclusiones de índole mayor y en cambio los modelos de justicia indígena en todas partes tienden a medidas restaurativas es decir a tratar de reintegrar a los sujetos de la comunidad para que vuelvan a ser miembros útiles y para recuperar los equilibrios y esto supone por cierto para que esto suceda que tiene que el Estado reconocer a las autoridades indígenas y sus procedimientos y darle una fuerza vinculante esto digamos no existe en la actualidad y mientras no exista realmente todo lo que nosotros digamos respecto al equilibrio natural respecto al respeto de las comunidades las relaciones horizontales van a ser principios digamos de buena gente pero mientras el Estado no tenga que reconocerlo vinculantemente no van a tener fuerza para imponerse sobre todo para personas de fuera de las comunidades que vayan y traten en los territorios de destruir esos equilibrios en los territorios de la naturaleza